Empecé desde el año 83 a bailar break, pasa que como me gusta más estar sentado tocándome los cojones, empecé a cantarla Y como no estamos ni de Madrid ni de Barcelona, pues nunca grabemos un puto disco en los años 80 Nunca nos dejaremos ganar, la derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca nos dejaremos ganar, no hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle Nunca nos dejaremos ganar, la derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca nos dejaremos ganar, no hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle Mi beso es tan inmenso y se me queda tan chico, que quiero tenerlo todo y solo tengo un pedacico Me siento atrapado como la presa de una araña entre poli y corrupto Traficantes y malandres, rapicheos ilegales, negocios de bajo manga Uno que tanga, yo otro se fanga, he hecho mi franja y no dejo que la cruce Sin chery ni cruce, a que pase lo despilomo, ya que fuimos malos y siempre los seremos Amado un raperito a la plaza nos jalaremos, somos la CM, recuérdalo Revillente en los pisos, máximo respeto ¿Quieres ver como te marco más que todo? ¿Quieres ver como se te quita todo? Con más estilo que Ronaldinho, yo compongo mis canciones y después te las envío Ahora quiero la fama, quiero vivir de lujo, y una habitación llena de euros pa' mi grupo Una limosina, no un lupo, porque todo en sí ya lo supo Soy el más cuco, me sé todos los trucos y tengo la potencia de mil trabujos Defiendo con los dientes mi pedacico y antes que me los robes te los parto mil cachicos Tú y tu cosi me buscáis en manada, vais a pegarme una gran mamada La 98, somos los guardianes, la derrota es morir, no dejaremos que nos ganes Nunca nos dejaremos ganar, la derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca nos dejaremos ganar, no hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle Nunca nos dejaremos ganar, la derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca nos dejaremos ganar, no hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle No cambio en este mundo porque sé que es imposible No voy de superhéroe porque sé que soy vencible Sé que en esta vida todo es imprevisible He estado en situaciones que me parecen increíbles La vida me castiga y me pasa fracturas Me hace pasar fatigas y comete locuras, locuras que me impiden relajar mi rebeldía No puedo bajar la guardia, sobrevivo día a día como un perro policía Me enseñaron a alfatear la mercancía Fue la calle la encargada de dotarme con la fuerza y la energía Para enfrentarme contra todos aún sabiendo que estaba solo, que nadie me protegía El hip hop siempre fue mi empuje, la calle es mi motor, escúchala como ruge Nunca nos dejaremos ganar, la derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca nos dejaremos ganar, no hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle Nunca nos dejaremos ganar, la derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca nos dejaremos ganar, no hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle Seguimos siendo los mejores y luego seguiremos siendo los mejores Seguiremos, lo tomo y lo tenemos Somos la M90, con el voz, el marcha Se ve cuando nos ayuda el piccolo, lo echa la mano